¿Qué tal gente bonita y hermosa, guapa, preciosa de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les traigo un video A respuesta a muchos suscriptores que han estado poniendo Android ¿Cómo puedo tener los nuevos promo codes de mayo? ¿Cómo puedo tenerlos? ¿Cómo Android? ¿Cómo puedo canjear los promo codes? Y pues el día de hoy les traigo este video chicos Sé que les encantará, es bastante épico Porque ya saben que ustedes que los promo codes Al ingresarse en Roblox O sea, tú te metes a la pestaña de los promo codes en Roblox Y aquí simplemente ingresas un código Y con eso vas a tener accesorios Como aquí lo dice Al agregar el código de un evento o dinámica en Roblox Lo pones aquí Y te va a estar dando un ítem o un artículo Objeto virtual gratis a tu cuenta de Roblox Eso está bastante épico Así que pues nada chicos El día de hoy les traigo Para que ustedes puedan obtener todos los promo codes Mayo 2021 Así que pues nada chicos Bienvenidos Y lo único que deben de hacer chicos Es que Pero antes que nada gente Quería mencionarles Dejen su like en este video ¿Qué esperan? Dejen su like Suscríbanse Para no perderte todas las cosas Que estamos trayendo aquí al canal Porque cada vez que salen nuevos eventos Nuevas actualizaciones de Roblox Promo codes Ítems gratis De todo Tutoriales Los estamos trayendo aquí al canal Así que que esperan Suscríbanse Agreguenme en Roblox también Búsquenme en Roblox Y síganme Para pues estar jugando juntos Ya saben Tienen los promo codes nuevos En la descripción chicos Les voy a estar dejando un link El cual dice promo codes Aquí Abajito de este link Y abajo de ese link Tendrán uno que dice Cómo conseguir Robux Dice Robux aquí Y si se meten ustedes Los va a mandar a un tutorial Donde te enseña a conseguir Robux Trabajando en Roblox La verdad es que está súper épico Los invito a que lo lean Es un artículo genial Y pues incluso la página Te enseña a ganar Robux Dice Recomendando cosas Que les van a servir bastante Como por ejemplo Este de los Robux Te enseñará A cómo Entrar a esta opción De Roblox Entre muchas otras cosas Secretas Que muchos no saben Es que en Roblox Se pueden trabajar Se pueden trabajar Y conseguir Robux Y pues aquí Hay personas que Por ayudarle a algo A los desarrolladores Te pagan Miren aquí están pagando 20 mil Robux Por alguien que les ayuda A modelar una mascota O sea Es que de todo O sea Desde gente que está diciendo Hey quiero que me ayuden A probar mi juego Hasta otros que Quieren que les ayuden A crear A modelar Etcétera Etcétera La verdad es que Está súper bueno Y pues aquí hay de todo Te enseñan también A cómo vender ropa Te enseña de todo Aquí le das a este botón rojo Y a una larga Más el tutorial Aquí como pueden ver Ahí te enseña a ganar Robux La verdad es que Se los recomiendo Y pues también chicos Quería mencionarles A todos los que estén viendo Mi video Ahorita mismo Me preguntaban también Y pues quise resolver Esa duda Y pues arriba Donde dice promo codes Aquí Si ustedes le dan click Chicos Los vamos a dar esta parte Aquí en Gaming Tech Ya saben que esta página Pues es una página Bastante épica Donde te enseña Bastantes cosas Entre ella Pues te explica Los eventos de Roblox Te da bastantes tutoriales Es una página Bastante educativa Incluso es patrocinadora Del canal Si ustedes entran aquí A Gaming Tech Y se van a esta parte Donde dice En la descripción Dice promo codes Les explicará Que son los promo codes Cual es su historia Promo codes Mayo 2021 Como pueden ver Incluso aquí también Te enseña a ganar Robux La verdad es que Se los recomiendo A todos estos artículos Que ella te muestra Se vienen acá A este botón rojo Abajito del artículo Obviamente yo les recomiendo Que lean todo el artículo Para que sepan más Sobre los promo codes Aquí te explica Toda la historia Todo lo que es Y como funcionan Aquí le dan click Y pues aquí te manda A donde están Los promo codes activos Ahorita mismo chicos Lista de promo codes activos Aquí están todos los promo codes activos Que están en mayo 2021 Y si ustedes quieren canjearlos Simplemente lo que Chicos si ustedes quieren Canjear los promo codes Lo único que deben de hacer Es venirse A esta parte Aquí donde está La lista de los promo codes Recuerden Simplemente seleccionen Un promo code Lo copian Le dan aquí Donde dice dale click aquí Ahí vamos Lo pegamos Y lo canjeamos Y como pueden ver chicos Acabamos de canjear Un promo code De aquí de la página La verdad es que es súper fácil Los invito a todos A visitarla Y pues ya tenemos Un nuevo promo code Y pues Madre mía Aquí tenemos este accesorio La verdad es que está súper bueno Los invito a todos chicos A canjear los promo codes Ahí está en la lista Y pues igual La página está súper épica Tiene un montón de cosas Y bueno chicos Pues yo me despido Nos vemos hasta la próxima Ya saben los quiero mucho Los espero a todos En el directo del día de hoy Mucho bye Bye